La Cuba que yo conocí, la Cuba de mi infancia y todo eso, a nosotros, por lo menos a mí, nos enseñaban que había gente decente y gente que no lo era. Y la riqueza no tenía nada que ver con la decencia. Un día luchamos por la libertad, por obtener la libertad y a nombre de esa libertad perdimos más la libertad todavía. ¿Con qué íbamos a cortar caña? Con el pensamiento es muy difícil cortar caña. Estamos defendiendo los mismos valores que defendimos en aquellos tiempos en la sierra y antes en la calle y antes en la escuela. Yo creo que la historia es un libro que se titula Historia y es un libro más. La historia reciente de Cuba comienza el primero de enero de 1959 al triunfo del poder revolucionario. ¿Por qué esa revolución de libertad con pan, pan sin terror, se desvió de sus orígenes? El primero de enero de 1959 a las 2 y 45 de la mañana yo sentí sobrevolar en mi casa unos aviones que hacían gran estruendo y unos minutos más tarde sonó el teléfono y era el director de la revista Bohemia que me dio un grito que me dijo Batista se fue. Rápidamente me vestí, salí hacia la revista Bohemia, crucé toda la ciudad, la ciudad dormía sin estar percatada de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que el sucesor, Batista, estaba convocando a los medios de comunicación para una reunión al llegar allí y el director de Bohemia me dijo, mira, el poder en este momento está en la sierra maestra, hay que salir hacia allá, hacia buscar la primera entrevista con Fidel Castro. Fidel Castro estaba un poco lejos, traté de hacer contacto con él, pero no lo encontré. Como habíamos pensado antes, vimos una serie de disposiciones. La declaración de huelga general, que las milicias tomaran las ciudades, que el ejército rebelde avanzara, que no se hiciera justicia por los humanos, porque más tarde llegó Fidel y avanzamos sobre Santiago de Cuba. Y yo recuerdo que esa noche llegando a Santiago, mi primera conversación con Colombia, sentí una sensación que decía, aquí Colombia rebelde, y de pronto salía la voz del coronel Balquín. Yo estaba en prisión de Isla de Pino, durmiendo, porque nos enteramos de la huida de Batista, la caída del régimen, como a las nueve de la mañana, porque pasó un preso común y nos gritó, se fue Batista. Nosotros le mandamos a decir a Fidel Castro, de que nosotros éramos parte de la revolución triunfante. ¿Y lo era? Porque habíamos estado tres años en prisión por combatir el régimen, nosotros no estábamos frente a la revolución, estábamos con la revolución. Nosotros venimos de prisión, tres años en prisión, sin conocer en realidad lo que está pasando afuera. Pero cuando yo llego al Estado Mayor me encuentro con que en realidad el ejército acéspalo, se ha entregado, se ha pasado a la revolución. Rebo entregó a Oriente, Padrón Pérez entregó Bayamo. Quiere decir que cuando yo llego a Colombia, ya era tarde para salvar a Cuba, yo diría. ¡Viva Fidel Castro! Nuestra misión fue ir primero al Canal 2 y hablar por el Canal 2 a nombre del movimiento oficialmente, apelando a la razón de la ciudadanía, porque sabíamos que podía estar abocada a Cuba durante unos días, al caos y la anarquía, y que eso costara hasta miles de vidas. De ahí, pues, nos trabamos a CMQ, donde ya estaba Vicente Báez, y pusimos todas las plantas en cadena de radio y televisión. Y el comité central del 26 radicaba en la CMQ, y los periódicos, intervinieron todos los periódicos, la revolución salió en alerta con la primera edición el primero de enero. A partir de esa fecha, pues, se controlaron todas las noticias, se dio la orden de huelga general, y a su vez las pocas milicias que había, controlaron específicamente los lugares donde estábamos reunidos. Teníamos presiones tremendas, en primera, para que se acabara la huelga general, por la cantidad de conflictos que eso estaba creando en cuanto al abastecimiento de alimentos para la población. Y, sin embargo, veíamos que Fidel avanzaba lentamente, desde Oriente hasta Occidente, porque estaba haciendo, creando, un ejército espectacular, para que cuando llegara a La Habana, pareciera que fuera aquella una toma de La Habana, con gente que se iba incorporando en cada lugar en que paraba. Llegué a La Habana a las 12 de la noche, porque no era posible, y bueno, y había toda la carabía del pueblo. Ese fue lo que yo recuerdo de ese día, ¿verdad? Cuando llegamos allí, pues, yo diría que fue el momento más, de más emoción que yo he sentido en mi vida. Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, todas las instituciones estaban podridas. Es decir, todas las instituciones estaban realmente en crisis. ¿Dónde está su gran traición a Cuba? Que pudo haber echado a un lado de una patada una institución por haber creado otra. Él le dio la patada a las instituciones que estaban carcomidas, deterioradas, de la República, y creó las instituciones de un régimen totalitario. Esa es la gran traición que él comete con Cuba. Yo creo que el primero de enero explica una sola cosa. La rebelión del pueblo cubano contra una dictadura. Y eso explica el porqué todos los factores cubanos, los obreros, los campesinos, el ejército, el 26 de julio, los estudiantes, el directorio, la pequeña burguesía, la gran burguesía, la iglesia, todo el mundo está contra Batista. Y si Fidel Castro toma el poder, es porque en este momento simboliza para todos los cubanos la idea civil, la idea revolucionaria y la idea nacionalista, que más tarde traiciona. Empieza la fiesta de la libertad. Se aprueban nuevas leyes que rebajan alquileres, teléfonos, electricidad. Fidel Castro nombra al magistrado Manuel Urrutia presidente de la República y promete elecciones generales en el término de un año. Es la revolución de libertad con pan, pan sin terror. Pero surgen también los primeros excesos. Los juicios públicos contra los criminales de guerra se convierten en un penoso espectáculo de abuso del poder revolucionario. Aquel cívico romano convirtió a un criminal en inocente y a los inocentes en culpables. Las críticas al gobierno revolucionario aumentan y Castro en un intento por aplacarlas acepta la invitación de los editores de periódicos de Estados Unidos. Allí promete que acabará con los fusilamientos y afirma que su gobierno no es comunista. A su regreso a La Habana firma la ley de reforma agraria que liquida el latifundio. El campesino se convierte en héroe popular y durante algún tiempo los acontecimientos positivos y negativos se mezclan arbitrariamente. Quiero que sepan que la revolución será una revolución democrática. Fidel Castro acusa al nuevo presidente Urrutia de traidor y lo destituye sin pruebas. Y cuando el comandante Uber Matos advierte a Castro de la infiltración comunista en el ejército es acusado también de traidor y condenado a 20 años de prisión. Todos tenían las mismas dudas que Uber Matos y Fidel entonces se dirige a mí y me dice que si yo creía que Uber Matos era traidor. Le dije que no. Me dice que entonces yo pensaba que él era un mentiroso. Mi responsabilidad no la podía delegar en nadie y yo sabía que Uber Matos no era traidor. El segundo jefe de la revolución, Camilo Cienfuegos desaparece misteriosamente después de haber sido enviado a arrestar a Uber Matos y Castro niega nuevamente las acusaciones de ser comunista. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario es campaña falsa, campaña canallesca que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pero se nacionalizan fábricas, bancos, tierras. Es el fin de la propiedad privada y la libre empresa. Se crean los comités de defensa. Comienza el estalinismo cultural y la militarización masiva. ¡Escuente! ¡Escuente! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Mikoyan llega a la Habana y firma pactos comerciales, militares y políticos. Nikita Khrushchev afirma No sé si Fidel es comunista, pero yo soy fidelista. Se van los barcos americanos y llegan los rusos. Y las tensiones entre Washington y la Habana se agudizan.